Nuestro desafío siempre ha sido, hace muchos años, producir frutas sanas que todas las personas puedan comer en todas partes del mundo y también a nivel nacional. Este campo está dedicado, hace ya alrededor de 20 años, a la producción de cítricos y paltos. Cítricos, limón, naranja, mandarina y paltos, principalmente, jaz. Como persona, lo que más me motiva es que trabajamos con gente todo el tiempo, con personas que viven realidades distintas. Podemos ser un apoyo, podemos ser una ayuda. Ellos trabajan desde el campo hace muchos años y también nos enseñan muchas otras técnicas que en la universidad no se aprenden. Yo tengo una relación con ANASAC hace varios años, como una empresa, primero la conocí como una empresa química, bastante commodity, digamos, pero con el tiempo lo que marcó la diferencia en nuestra relación es la preocupación de todos los profesionales que trabajan en ANASAC. Y eso es lo que más me gusta, diría que no es una empresa que solo se dedica a vender, sino que es una empresa que se dedica a dar un apoyo y a que crezcamos juntos nosotros y que crezcan ellos también. Quiero agradecerle a la empresa ANASAC por el constante apoyo que nos ha dado. Quiero agradecerle por su equipo humano, que es muy importante. Quiero agradecerle por ser una empresa responsable y por ser una empresa chilena que, a pesar de todas las caídas que todos podemos tener, siempre se ha mantenido con responsabilidad. En el conocimiento que compartimos hoy, ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC. Impulsando un mejor futuro.